Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, escuchar la presencia del presidente del Cabildo Insular de La Palma, Sergio Rodríguez. Por motivos de agenda no ha podido estar hoy aquí con nosotros presentando una nueva edición de La Palma es un punto. Esa cultura que recorre el corazón de nuestra isla, también esos lugares por los que respira. También afincado a esa idiosincrasia donde se hace todo el recorrido cultural y desde luego tenemos un plantel de lujo que ahora lo explicarán un poquito más adelante. Muchas gracias a todos los compañeros. Marlén, compañera concejala de Cultura de los Llanos de Aridane. Jonathan, alcalde de Breña Alta, Borja, desde el municipio de Breña Baja y también desde el municipio del Paso, que nos ha querido acompañar aquí también el concejal. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y, por supuesto, Seben, alma mater de esta idea y de esta producción cultural que, sin duda alguna, se consolida. Y, además, una apuesta grandísima por la cultura de calidad. Y, bueno, pues entre otros grupos, cabe destacar la presencia de Vocal Sampling, que está tan afincado y tiene tanta historia con La Palma en los últimos años y que retorna a nuestra isla, en este caso en Breña Baja. Y, bueno, pues así como con ciertos destacados que yo creo que es importante. La Palma es un punto, es un proyecto transversal que no solo pone en escena a diferentes grupos musicales del panorama latino, pero también muy nuestro. Y, además, también con la inversión en los músicos locales, que yo creo que es importante combinar ambas cosas siempre. Yo creo que eso entra dentro de las políticas y de las estrategias que queremos implementar desde el Cabildo Insular y La Palma es un punto, es un ejemplo de ella. Bueno, yo no me voy a alargar mucho más, sin antes agradecer a todos la implicación en este proyecto, que yo creo que es importante que continúe y que esté. Bueno, pues nada, buenos días, buenas tardes a todos, concejales, alcaldes, consejeros, SEBEN. Nada, desde el Ayuntamiento del Paso, evidentemente, pues nos sumamos a esa colaboración también de La Palma es un punto. Apostamos, evidentemente, como viene siendo estos últimos 16 años o 15 años, 15 años, por seguir manteniendo ese interés en la cultura, como decía. Está claro que este año tenemos año de bajada y será un alto más dentro de esos actos que tenemos en la agenda y que nos van a dejar un buen sabor de boca a todos los pacenses y también a los palmeros que nos acompañan en esta jornada. Por mi parte, poco más que añadir, es un acto que dinamiza nuestras calles, que todos los años se nota esa afluencia de público en nuestros comercios, en nuestro tejido comercial. La idea a priori nuestra era hacerlo en la avenida Islas Canarias, que pertenece a la zona comercial abierta, que está, como saben, en una fase actual de obra. No hemos podido terminarla de momento y, en caso de que no se termine lo que pretendíamos, pues trasladaremos ese acto a la Plaza Francisca de las Miras. Solo quería matizar eso. En primer lugar, mis palabras simplemente son de agradecimiento. La verdad que fue una grata sorpresa cuando, por detroteros, uno no había visto quizás de lleno, y pido disculpas, lo que era el festival en esta edición. Y cuando se llegó al acuerdo y que nos tocaba en nuestro municipio de Breña Baja, evidentemente, pues nos complace que estén en nuestra Plaza de las Madres el día 16 a las 20 horas, porque la verdad que Vocal Sampling es un gran grupo que, como bien dijo mi compañero, da un salto de calidad, evidentemente, a todo el festival. Pero la verdad que estamos muy contentos que actúe en nuestra Plaza Central de nuestro municipio. Yo mis palabras reitero de agradecimiento, agradecimiento a Corazón del Atlántico, al Cabildo Insular, evidentemente, pero también a SEBEN, como parte partícipe del proyecto después de tantos años. Y nada, pues decir que, siempre lo digo, cada vez que nos sentamos en la mesa a varios compañeros, que estos son el tipo de festivales que creo que nutren a la isla y hacen grande a los municipios, en los que estamos coordinados varios municipios en el mismo. Aquí estamos sentados en la mesa a los llanos, Breña Alta, El Paso, Breña Baja, en coordinación con el Cabildo. Por eso he de agradecer que, entre todos, pues también ponemos nuestro granito de arena para que este festival salga y haya una edición más, o muchas más, y desde Breña Baja, pues, tender la mano para que siga siendo. Aquí también nos acompaña detrás de lo que son las cámaras nuestra concejal de Cultura, Ana, y siempre le agradezco lo mismo, el trabajo que ha desarrollado en conjunto con Pablo y con SEBEN para traer este evento en nuestro municipio. Con lo cual, gracias, les espero a todos el día 16 en la Plaza de las Madres de Breña Baja, a las 10 de la noche, con Boca al Sampling, y, evidentemente, en los demás ayuntamientos o compañeros que están presentes en la isla de La Palma. Espero que se disfrute y que salga todo a Pier de Boca. Muchas gracias. Sí, yo un poco lo mismo que lo que han dicho todos los compañeros y compañeras que me han precedido. Buenas tardes a todos y a todas y dénse por saludados también, pues, como digo, todos los compañeros y compañeras de esta mesa. Yo creo que lo decían, ¿no? Es un auténtico privilegio compartir un evento intermunicipal, mancomunado en la isla de La Palma, ya tenemos varios, cada vez son más los eventos mancomunados. Este fue de los primeros que apareció y, además, como un evento musical con una productora de la isla de La Palma, lo cual también hay que celebrar, en el caso nuestro, con grupos canarios. Y este feedback que se consigue, que es que no solo pongamos en valor nuestra cultura y los grupos musicales de la isla de La Palma, sino que también otros grupos musicales vengan a conocer la calidad que tiene la isla de La Palma. Bueno, creo que ese feedback es importante y, en ese sentido, yo creo que también el festival tiene, y utilizando el nombre del festival, tiene ese punto de calidad que se establece debido a esa circunstancia. Así que, nada, invitarles a todos y a todas a estar, en este caso, en nuestro caso, el próximo 14 de septiembre en la Plaza de los Álamos y, sinceramente, nos alegra compartir este evento con otros municipios de la isla de La Palma y esperando que todo salga bien. Bueno, pues, buenas tardes a todos y a todas. Saludar a los componentes de la mesa y a los medios de comunicación. Agradecerles la presencia aquí hoy. Para los llanos de Aridane es un honor seguir participando en este festival. La Palma es un punto. Por eso, consideramos que ya es un festival, pues, bastante consolidado en el tiempo y con garantías de éxito. Agradecer a la productora, el siempre contar con el municipio de Los Llanos. En nuestro caso, nos toca el grupo de Brass Band el día 24 de agosto. Animarles a todos a participar y a participar en el resto de municipios que participamos en este festival. Muchas gracias. Nos encontramos aquí en el Palacio de Salazar para presentar el Festival La Palma es un punto en su 15ª edición. Estamos muy contentos de poder seguir trabajando este festival que apuesta claramente por una promoción cultural de calidad, por el desarrollo de los artistas locales y también este año como novedad, también por el desarrollo de artistas emergentes que vengan desde fuera de la regla de La Palma. No me cabe otra que agradecer a todos los municipios implicados, al Gobierno de Canarias, al Consejero de Cultura del Cabildo de La Palma, por el apoyo inestimable y la financiación necesaria para que este tipo de proyectos, como bien apuntaban antes, mancomunados, puedan salir adelante. Y agradecido por poderlo hacer en mi isla y poder poner nuestro granito de arena o nuestro punto en esta programación cultural de esta isla tan rica, extensa y de calidad que es un poco la idiosincrasia del palmero y de la isla, de siempre buscar la excelencia en todo lo que se hace y en ese ánimo trabajamos para que este festival se alinee con esos valores que siempre se manifiestan en la isla y con los cuales convivimos diariamente. Muchas gracias a todos los medios por acudir, muchas gracias nuevamente a los responsables políticos por atender siempre de la mejor forma posible iniciativas de esta índole y una vez más manifestar mi agradecimiento por poder llevar a cabo en esta isla proyectos de este tipo.